La Policía Nacional 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 De lo que se tiene la información preliminar serían armas cortas, sin embargo esperemos que criminalística pueda levantar y que sirva de acotejamiento posiblemente para relacionarlo con alguna otra actividad delictiva que se haya realizado. En este caso esperemos que vengan las unidades correspondientes para el procedimiento pertinente. Lo que sí solicitamos a la ciudadanía es que de suscitarse alguna situación inusual en cada uno de sus domicilios, de sus barrios, informen oportunamente para poder avanzar a verificar y justamente prevenir este tipo de hechos delictivos. ¿Mencionaba usted que estas personas que aparentemente los asesinaron se movilizaban en motocicleta? De información preliminar que se tiene conocimiento, eso no se indica, sin embargo como les mencionaba, esto ya recabará la información las unidades investigativas correspondientes para poder realizar la investigación pertinente. ¿No repite su nombre? Mayor Maler Moreno, subjefe del distrito Pasaje. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado la versión oficial ya de la Policía Nacional. ¡Gracias!